¿Estáis preparados para este torrente de ítems brutales? Voy a empezar, porque al final me animé y traje algo más. Primero, meterles la 1. ¿Veis la shockbox? Está la caja shockbox. Es una brutalidad. Coger una caja de estas y después abrir el juego en este plan. Fijaros, cartucho. Como The Game Boy. Estos cartuchos solo tienen una recreativa introducida. Estos son ranuras y lo demás son historias. Bien, este es el Metal Slug 2. También shockbox. Bueno, seguimos. Metal Slug 3. También shockbox. No me ha quedado con la cámara, disculpad. Este no sé si es diferente por dentro. Sí, veis, este en cambio es transparente. Veis, tiene la grasa transparente. Una maravilla ver el logo de Seneca. Metal Slug. Este no lo tengo. Esto lo tengo en caja normal de cartón. Este es el Metal Slug X. Tengo algunos más por ahí, pero bueno. También quise traer esto, fijaros. El Shock Troopers. Que también parece un jugazo. Buenísimo. Es una shockbox también. Bueno, esto es para... Mira, prefiero vender mi coche antes de poder venderme esto. No exagero, eh. No, no, te comprendo, te comprendo. No, no, no. Te creemos. El Shock Troopers, ese era el 2. Este es el 1, ¿vale? Shock Troopers 1. Y bueno, tengo más por el Neo Geo ahí arriba, pero bueno. Es que esto pesa como un camión. Y después, ya que estamos, os quiero mostrar... Es que Chusa ya... 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 Ya soportó mi... 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 Mi emoción... Ante este ítem. Esto, ¿sabes qué es? Que chulo. Es un Super CD-ROM 2. Para la PCG. Esto sí que es... Esto sí que es un ítem, pues... De esos que, primero... Y no exagero... Para conseguir esto, hay que tener una flor en el culo. Que funcione, vamos. Que esté en condiciones. Sí, sí. Una flor en el culo. ¿Sabéis que me levanté a las 5 de la mañana para pujar por ella? En una tienda japonesa. Y la gané por... De verdad. Una pasta, no voy a decir el dinero. Pero... Relativamente... Económico. Y no me lo creo todavía. Porque yo dudaba, con mis colegas hablando del tema, que llegara bien. Y cuando la veo funcionar con esto... Bueno, pues... Vale mía. Y os voy a enseñar cómo va, porque es una forma muy... Sabes que esto es equivalente a la Duo, ¿vale? Esto y la PC. Fijaros. Esto va así. Tiene un slot expansion por detrás. Y se mete. Y se mete. Y se mete. Así. Ostras... A ver si le voy a joder. Joder. No jodamos, no jodamos. No jodamos, no jodamos. Me he dado mal ataque. Eso ha sonado como un cargador de arma. Sí. Sí. Un segundo. Ahí, ahí, ahí. Va así. Y queda así. De esta manera. Y nada. Esto ya está. Ya es lo último que acabo de adquirir. Y estoy muy contento. Perfecto. De aquí ya me da igual lo que me pase aparte. Yo qué sé. Yo si estuviera como tú, no sé. Le haría una cama. Le pondría nombre. Ya, ya. Ya. Jaime, ¿dónde vives? Vivo. Yo me escondo en la montaña gallega para que no sufra ningún tipo de secuencias. La siguiente pregunta es, ¿estás casado? No, 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 no. Yo trabajo con niños a diario y no quiero ser nada de niños ni... Ni de compromisos. A estas alturas ya te da un poco igual de todo. O sea que mi compañía son las consolas que nunca te dan problemas, nunca te abandonan y siempre te dan amor. No, no. Yo lo comentaba por el hecho de postularnos como pretendientes. Bueno, pues de momento tengo muy claro mis tendencias sexuales. No. Y yo como mujer también. Jaime. Bueno, porque es que nos vamos a entender muy bien tú y yo. Y una cosa, a Daniel, antes de Darwin 4087, que tiene razón. Yo... Lo hubo aquí en España, yo lo había visto, de importación. Pero claro, como juego, salió en Japón. Ah, vale. No hubo una versión PAL y... Vale, vale. Yo ahí no me aclaré bien. Yo lo había visto en Mail al vender, porque también vendía post de importación en los 90. Sí, sí. Y lo había visto de ese tipo. Pero claro, no, no. Como versión europea, no. Claro, es que no, no. De hecho, yo había comprado el Thunder Force, ¿cuál era? El 3, americano y Mailsoft. Y... Vaya. Y... Pues sí, sí. Porque era de región libre y un funcionario. Prefiero que Mail jugaba también con... O sea, tenía cosas de fuera, ¿no? Sí, sí. Todavía recuerdo yo la banda sonora del 4 y hay pocas cosas que las superen. ¡Buah! Es que la del 4. Es verdad. Hay vídeos en internet de gente haciéndolo... O sea, rememorándolo con guitarras e instrumentos reales y orgásmico. Chicos. Sí, sí, sí. Eh, una cosa... Y ya me callo, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muéstralo. Espera que me encuentro el ratón del ordenador. ¿Dónde está? ¿Me dais un segundo? Sí. Un segundo. Sí, sí. Hablando de Thunder Force 4, pero cuando digo segundo, son dos segundos. Cuidado los castos. Vale. Vale. Voy, voy. No, pero el Thunder Force 4 es un temazo en Mega Drive. O sea, yo no conocí otro... El 3 de antes no lo conocí. Pero el 4, el rollo de sensación de frenetismo y la música a mí me... Sí, sí. Y yo soy de Super Nintendo, cuidado. Sí, no, no, es brutal. Pues este, el Thunder Force 4, que lo tengo también originado para la Saturn. Hostia. No se ve nada contra el juego. No se ve. Existe para la Saturn, ¿no? Ahí, ahí. Sí, sí. El 5, perdonad. El 5. El 5, porque digo, el 4 sale para Mega Drive. Muéve, muévelo para que lo veamos. Sí. Venga. Susa, adelante. Vale. Pues hoy os voy a hablar del Dark Cloud. Eh... Dark Cloud es un juego que... Ay, ese Dark Cloud. Qué guapo. ¿Se ha ido? Hola. Sosa. 2012... Hostia. No te oímos. Estoy aquí. Hola. Va, va, a ver ahora. Vale. Pues eso. Es uno de los primeros juegos de PlayStation. Nos sabían que saliera con el lanzamiento de la consola, pero se retrasó un poquito. Entonces, bueno, cuando me regalaron la consola me dejaron el mismo juego y... Bueno, nada. Entonces no había internet para informarse acerca de los juegos. Vi este y me llamó la atención simplemente la portada. Que bueno, un chico con gorrito en plan... Zedla dijo, oh, pues para mí. Entonces... Este juego... Ya sabéis que en esta sección os cuento un poco lo que me llamaron la atención gráficamente o por algo así... Particular. No tanto por la jugabilidad o... O tal. Eh... Una... Una segunda parte. Que como le regalaron un poco el nombre, nadie sabe que es... Este es el primero, que es el Dark Chronicles. Este fue un poquito más conocido por tener uno de los mejores... El Shading de... De los juegos en aquel entonces, bueno, y creo que ahora también. Pero el Dark Cloud es como el desapercibido. Nadie sabe qué juego es. No sé si lo conocéis. Sí, yo lo tengo. ¿Lo conocíais? Sí, sí. Yo lo tengo. Vale. Este juego era muy sencillo. Y yo. Tenías un qué, ¿no? Pero quiero decir que el conseguimiento es muy sencillo. El mundo se ha destruido y la gente ha quedado... Bueno, la gente y los elementos de la ciudad y todo esto han quedado en pequeñas esferas que están dentro de una mazmorra. El principal del juego es que entres en la mazmorra, recoleces estas esferas y luego al salir puedas montar las ciudades. Entonces, bueno, era curioso. Una... También... Podías ser repetitivo porque todo el rato era un poco lo mismo, ¿no? Mazmorras... Te cambiaban el estilo, según donde decimos, pero siempre era un poco igual. El tema... Bueno, tenías... Tenías tu vida, el arma tenía vida y además tenías sed. Con lo cual a veces... Estresante de estar jugando. Esto lo multiplican en el Darkron y que es mucho más complejo y bastante estresante también. Pero en este aún era bastante sencillo de jugar. Lo que más me gustaba también es que tenía varios personajes que una vez te los encontrabas podías utilizar... ...intercambiarlos en las... Pues el personaje principal... No recuerdo los nombres, no sé si era Tao o algo así... Iba con espadas, había otro personajillo que iba con un tirachinas, había otros que lanzaban rayos... Entonces tenías que ir combinando la habilidad de cada uno, porque la barra de vida y todo esto también era distinto... Para ir... Pues eso... Pasándote las mazmorras. Las mazmorras pues eran tipo laberinto... Con enemigos... Y ítems para ir consiguiendo. Entonces... Bueno, gráficamente era... Estéticamente era bonito. Así estilo cartoon... Bueno, cartoon... Massa, quizá... Y... Tanto los personajes como luego las ciudades que podías ir... Crearlo... Eh... Pues esto... No sé si lo estáis bien... Si... Yo no lo veo ahora... Vale... Se me ha parado la imagen... Pero... Está como el fruto ahí... En medio de la bruta... Y pegando... Creo que... Atractivo... Si... Creo que era... Muy divertido... Y... No... Exageradamente... Compli... Porque el Darko Denker era muy... Hacía muy estresante... Este aún... Se dejaba llevar... Y... Bueno... Tampoco es una maravilla... Es lo que conseguí llegar al... Al genio... Que es el que destruye el mundo... Pero... Llamaba la atención eso... Como mezclaba... Los géneros de crear ciudades... Muy simple... En este juego... El gestor de ciudades era... Muy simple... Y... Las mazmorras... Lo catalogaron como RPG... No sé por qué... Quizá ahí estuvo el fallo en que... No llamara la atención... Porque no es un RPG... Y... Y nada... Pues... Un juego desapercibido que... Yo creo que... Es mucho la pena... Este... No sé qué opináis vosotros... Si lo conocéis... Este juego... Yo... No lo he tratado mucho... Pero... No tiene mucho que ver... Porque sí que es un RPG... Pero por la época... Me acuerdo mucho de... De este... Siempre junto con el Alundra... Uno lo tuve... Y este lo... Tanté un poquillo... Pero... Pero... Siempre lo relaciono... Se ve que... Porque serían por la misma época... O algo... Pero... Este juego no tiene... También... No son tres... Para la Play 3... No había anunciado... No... A ver... Dicen... Dicen que hay un... Dark Chronicle 3... O sea... Un Dark Cloud 3... Pero creo que es fake... Porque nunca he conseguido ver nada del juego... Entonces... No lo sé... Que yo sepa... Dark Cloud y Chronicle... He visto muchas veces... Lo del Dark Cloud 3... Pero de verdad... Que nunca he conseguido ver nada del juego... Entonces... O es uno de estos proyectos... Que quisieron hacer... Y quedó ahí... O es fake... No... No lo sé... Tampoco... Pero... Nunca lo he conseguido ver... Yo siempre he escuchado... Este y el otro... Y el segundo... No... No... Sí... Bueno... El Dark Chronicle... Es brutal... También... No... Sobre todo estéticamente... Este no lo he comentado... Porque creo que es más conocido... Incluso ahora está disponible para Playstation... Te lo puedes descargar... No... El Dark Chronicle... Pero tiene... Ya os digo... De los mejores... Que he visto nunca... Es una delicia... Lo que pasa que es... Muy complicado... Tiene demasiadas cosas... Entonces a veces... Es más estresante... Que no... Que no disfrutar... Que este era un pelín... Más sencillo... O más simple... Y todavía puedo disfrutarlo... No tiene nada que ver... Con el Alundra... El Alundra... No, no, no... No tiene nada... No tiene nada... No tiene nada... Claro... Es que quizá Alundra es un poquito... Bueno... Yo siempre lo llamábamos... El Zelda de Sony... Claro... Era 2D... Literal... Venga, va... Tenemos a... Tenemos otra sección... Que se llama... Retro bizarro... Eso... Retro... Esa es mi sección... Pero bien... Lo que quiero aclarar... Es que aunque penséis... Bueno... No sé... Si bizarro... Bizarro no significa raro... En el diccionario de la Real Academia... ¿No? Significa valiente... Y... No tiene nada que ver... Sí, sí... No tiene nada que ver... Con la palabra bizarro... No, no... No, no... Pues no... Pues... Significa valiente... Este atributo sobre todo... Pues está desequivocado... Yo como filólogo... Digo que estáis equivocados... Entonces... Bizarro significa... Pues valiente... Son atributos que se le da... Bueno... A un héroe... Entonces... Yo quiero... Pues... Pues... Reconocer el valor que tuvo alguna empresa... En hacer... Cosas muy... Pues muy interesantes... ¿No? Eh... Que una compañía... Árabe... Llamada... Al Alamiaj... Si es así... El... El nombre de la compañía de marras... Desarrolló... Tres tipos de MSX... En los cuales introdujo consolas... O sea... Era un ordenador en un MSX... Y en la misma... En la misma MSX tenía la ranura... Para una de las consolas... Nes... Omega Drive... Y... La ranura del ordenador normal... Del MSX con su tecla... Bien... Esta compañía... Desarrolló tres modelos... El... Shark... AX330... Que es de 92... Y a nivel técnico... Bueno... Tiene un... El firmware... Está en árabe... O sea... Es una cosa así... Pues adaptada a lo de ellos... Eh... Podíamos... Podía... Se podía entrar en el Basic... Mediante... Normal... Basic normal... Inglés... Dándole el escape... Y traía... Como características técnicas... Muy interesantes... Pues que traía un chip de gráfico... De un MSX2... ¿No? La verdad es que... Estaba muy bien... Sonido PSG... Y... Este modelo traía... Lo que era... El Anés... Un One Chip... ¿No? De estos conocidos... O sea que... Este primer modelo... Compatibilizaba... El MSX con un Anés... Por detrás... Tenía una especie de interruptor... Que te hacía cambiar... Entre el MSX y la Anés... O sea... Eran dos placas... Y el chip... El... El switch lo que hacía era... Intercambiar... Cuando querías jugar una cosa... O utilizar la otra... Posteriormente... Sacó la... La X660... Bueno... Aquí ya... En vez de ser la Anés... Introdujo... La Mega Drive... O sea que... Metieron todo dentro de una carcasa... Y... Eh... Traía 30 juegos... Eh... Incluidos... De MSX... Y posteriormente... Sacó el 990... ¿Qué pasa con el 990? Que también introducía... Pues la... La Mega Drive... Junto al MSX... Todo dentro del ordenador... Por cierto... Ordenadores muy chulos... Que eran creados en Japón... Y después... Traídos por esta compañía... Para ser vendidos... En... En los países árabes... Y... Y bueno... Y como digo... El 990... Pues lo que tenía la diferencia... Es que tenía 50 juegos incluidos... En vez de 30... Y bueno... Es... Esta curiosidad que quería... Presentaros... Una pregunta así... Un poco por encima... Eh... Astral no hizo... No suena que hizo algo parecido también con Mega Drive... No un Astral... Sino un PC de Amstrad... Sí... Eh... Era una Mega Drive con... Con el PC... Era un PC Mega Drive... Lo que no sé... Creo que era Amstrad... Que tienes razón... Que era Mega Drive... Que aparte era un sobremesa vertical... ¿Verdad? No era torre... Era vertical... Sí... O sea... Horizontal... Horizontal... Era Amstrad... Sí... Que por cierto... El otro día me acordé... Tú sabes... Hablándome de... De... Amstrad... Tú sabes que Alan Sugar... Compró opciones... De la norma MSX... O sea... Amstrad estuvo a punto de entrar en la norma MSX... Pues no lo sabía... Estuve esperando como evolucionaba el... El... El sistema... Y cuando vio que no funcionaba en Europa... Pues no quiso entrar... De todas formas... Amstrad siempre ha sido un ejemplo... Yo creo que lo tiene que estar estudiando en las universidades... De lo que no se debe hacer... Sí... Los benditos ingleses... Lo que hicieron... Sí... Pues... Nada... Eh... Volver a comentar... El... El portal... Que... Que ya comenté hace... Creo que fue la edición pasada... Que es... PleasureDome... PleasureDome.org.uk... Que es un... Es un portal de preservación de... De videojuegos... ¿No? Y entonces... Todo lo hacen de forma legal... O sea... Solo preservan los juegos que legalmente pueden preservar... Que ninguna compañía... Les va a saltar a la yugular... Para que lo retiren... Eh... Y lo tienen todo distribuido por generaciones... ¿No? Primera generación... Segunda... Tercera... Cuarta... Y tal... Pues nada... Pues nada... Chicos... Para poder... Entrar... Y acceder a todo el material... Tenéis que crear un usuario... Voy a meter aquí... Mi usuario... Con la contraseña... Kilométrica... Deciros que esta comunidad es muy generosa... Pero... Exige... Tal cual... Dice la palabra... Exige... Que también lo seas... Así que... Todo aquel... Que haga la técnica del hit and run... Me descargo y borro... Lo... Lo... Lo chuta... Eh... Aquí... A ver si hay... No... Mira... Porque... Cuando... Esto ocurre... Os ponen en la shit list... Que es... La lista... De los mierdosos... O... La lista de mierda... En la que... Permaneceréis... Muy poco... Porque os pondrán también como... Lichers... Y si... No... Subsanáis... La situación... Pues... Os chutarán... Y os banearán... Y normalmente lo hacen por IP... O sea... Que no hay segunda oportunidad... Entonces... Como... Como aquí podéis ver... Están los usuarios... Tienen... Un iconito al lado... Y ese iconito es según... Lo que compartas... Y también... Si... Eh... Eres un usuario... Que... Dona... Por ejemplo... No... Si no recuerdo mal... Los que tenían esta coronita... Eran de los que... De los que donaban... Por lo tanto... Tienes preferencia... Si os fijáis en... Las estadísticas... Bueno... Veis que hay... 81.646 usuarios... Hay... 20.000 semillas... Hay... 809... Leachers... Y... 20.000... Eh... Peers... Los trocitos... De gente que se está descargando... Aquí veis mi estadística... He subido 31 gigas... He descargado 4... Tened en cuenta... De que sólo cuentan... O sea... Os... Monitorizan... Lo que subís... Y descargáis... Pero hay algunos torrents... Que son... Gratis... Que se llaman... Y es que... No te cuenta... Cuando te los descargas... Vale... Internamente... Sí que te... Sí que se lo cuentan... O sea... Ellos sí que lo... Lo tienen en cuenta... Y si haces la técnica de Hit and Run... Te van a chutar... Pero al menos... A nivel de... De que luego... Te exijan... ¿No? De que tengas un ratio alto... Eh... Va bien... Poder usar los... Los torrents free... Los torrents gratuitos... Para... Para poder equiparar las estadísticas... Yo en realidad... Me he descargado más de 4 gigas... Pero... He compartido también 31... O sea que bueno... Entonces bueno... Aquí también... Eh... Que... Veáis que también son exigentes... Con los clientes torrents... Todo es a base de torrents... No hay descarga directa... O... Exigen que... Como mínimo... No uses el micro torrent... Eh... Porque da problemas... Así que... Os... Os recomienda que uséis el Qubit Torrent... Y... Y... Y así podréis... Registraros y usar el... Y usar el... Y usar pues todos los trackers que tienen... Habilitados... Os voy a poner... Para que os tengáis... Una idea... Ah no... Aquí en torrents... Veis... Aquí están ordenados... Pues por... Pues por... Creo que como les sale de las narices... Porque... Por ahí... Está por fecha... Entonces... Aquí pues tenéis... Todos los MAME... Los emuladores... Todas las ROMs... Y... Otros emuladores... De consolas... PC... Tenéis de todo... Lo que tenéis simplemente... Eh... Son... Siempre... Lo que son los dos... Las ISOs... O las... O los juegos... Los emuladores... Creo que no están nunca... Lo que sí que tienen es... Material secundario... Como puede ser... Por ejemplo... Los manuales... Aquí tenéis... Por ejemplo... Manuales... De MSX... Escaneados... Manuales de... SG1000... ¿No? La... Lo que era... Lo que era... Anterior a Master System... Manuales de Sega Saturn... Entonces... Para aquellos completistas... Que quieren tenerlo todo... Pues... Veréis que... Aquí tenéis material... Por un tubo... Ya os aviso que... Hay... Hay... Hay torrents... Que son muy... Brutos... Son muy grandes... Por ejemplo... Aquí podéis ver... Pues... Todas las ROMs... De Mame... A día de hoy... 56 GB... Pero... Todos los THDs... A día de hoy... Eh... 1,84 TB... Así que... Preparad disco duro... Porque lo vais a necesitar... Y a ver... Pues bueno... Veis... De vez en cuando... Ahora... Están... Porque... A ver... Voy a poner... Voy a buscar aquí... Rápidamente... Para que veáis... Que podéis buscar... Y que no... Ah... Dentro del foro... De... 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 Pleasure Dome... Hay una... Hay una lista... Hay una lista de... De... De ISO... Y juegos... Que... Que... Que por generación... Se pueden descargar... Solo tienen juegos legales... Nunca tienen... Versiones piratas... O juegos que... Aún no... Aún no se puedan descargar... Así que... Tened... Estad tranquilos... Que lo que os descarguéis aquí... Si tenéis... El soporte... Hardware... No... No tendréis nadie que os venga a llamar a la puerta por piratas... Y nada... Pues ya está... Aquí... Aquí tenéis... Pues... Infinitos juegos... Más uno... Para descargar... Y... A disfrutar... Así... Y... A preservar... Todo lo que se pueda... Lo que hacen... Que eso es una de las cosas que me gusta... Es que van... Al día... O sea... Van al día... Por ejemplo... En las recreativas... O en las versiones de... Consola... Si sale un... Street of Rage... 3... Traducido al árabe... Pues... Te lo añaden a la... Al set de ROMS de Mega Drive... Si... Te sale... Por ejemplo... Yo que sé... Una nueva recreativa... Eh... Pues te la... Te la incluyen... Siempre y cuando... Te... Se lo permitan por derechos y todo... Entonces... Eh... Mola porque... Por ejemplo... Del MAME... Tienes siempre... La última versión de... Todo el set de ROMS... Incluidos los THDs... Que los THDs es... Eh... O sea... A partir de... No me recuerdo que generación... En... 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 Con el... Con los... Con las recreativas... Habían... Dispositivos de almacenamiento masivos... Como DVDs... CDs... O incluso discos duros... Entonces... Claro... Se necesitaba tanto... La placa... Con las ROMS... Como... El... El almacenamiento... Entonces... Los THDs... Tranquilamente se te podían ir... Todos los THDs de las ROMS... O sea... De los juegos que necesitaban eso... Se te podían ir a los Teras... Un Tera... Dos Teras... Y ellos lo tienen ahí subido... O sea... Tienes ahí todo... Tienes todos los juegos de Atari... Todos los juegos de 3DO... Todos los juegos de... Dreamcast... A medida que ha ido pasando el tiempo... Y... Y han podido subirlo... Lo han subido todo... Y... Claro... Pues... Es un portal muy importante... Para quien realmente... Aparte de coleccionista... Quiere jugar... Poder tener ahí... Todos los juegos... Y poder descargártelos... Y jugarlos... Y... Está muy bien... Está muy bien... Es una comunidad muy activa... Y mola mucho... Mola mucho... Yo recomiendo el portal... Bueno chicos... Ya... Bueno... Está bien por hoy... Creo que hemos cumplido... Solamente recordar... De que... De que nos podéis seguir... Nos podéis ver en Twitch... Cuando hacemos la grabación... En directo... Eh... Recuerda también que... Nos podéis chatear... Y luego nos podéis ver... En Youtube... Solamente tenéis que buscar... La palabra... También estamos en Twitter... En Facebook... En iVox... Y en iTunes... De... De... De Podcast... Para... Si queréis escucharnos... Solamente el audio... Bueno... Pues nada... Muchas gracias... Estoy muy contento... De que... Estemos... Casi... Al completo... Todo el team... Casi... Casi... Seguimos saludando a Víctor... Y... Gracias por venir... Gracias por colaborar... Dando vuestro punto de apoyo... Bueno... Pues... Susa... Quique... ¿Sí? Ah... Susa... Sí... Susa... Susa... No te lo digo... Se corta... Susa... Que gracias por... Por venir... Es una indirecta... No te lo digo... Susa... Que... Gracias por venir... Sí... Bueno... Luego se lo diré... Por teléfono... No... No... Venir de nuevo... Daniel... Encantado... Sé que has hecho un sacrificio... Para venir... Estar aquí... A primera hora... Con nosotros... Y Dan... También... A ver si te vemos más a menudo... Eso... Puedes venir acompañado... Sí... Sí... Y gracias a todos... Por seguirnos... Y aguantarnos... Y... Ah... Una última cosa... Recordad que podéis enviarnos... Un vídeo... De dos minutos... Como máximo... Que nosotros lo pondremos... En... No sé si se llama... Otro programa ya... ¿Esto o qué? Eh... Yo creo que ya es algo más que un podcast... ¿No? Ok... Y... Muchas gracias... Encantado de estar con todos vosotros... Gracias... ¡Bravo! ¡Sí! ¿Cuánto ha durado? ¡Mucho vicio! ¡Mucho vicio! Sí... Nada, nada... Voy a... Voy a cortar esto... Que voy a hacer la comida hoy... Que no tenemos cocinera... Ah... Eso está muy bien... Yo me voy a comer... He cortado la emisión... He cortado la emisión... He cortado la emisión... He cortado la emisión... Es que tengo de culo a la cámara... He cortado la emisión... He cortado la emisión... He cortado la emisión... Por favor... La hopa quina estuvo...